Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucía Bustamante, soy Design Manager, soy mentora y fundadora de una comunidad de mujeres en tecnología y quiero agradecer muchísimas gracias a The Day for Women por tenerme de nuevo en su evento con una nueva charla. Es un placer participar de una comunidad y de un evento tan lindo. Y esta vez mi charla es construyendo una marca personal en tecnología. Y bueno, les voy a explicar, les voy a dar algunos tips de cómo construir una marca personal y por qué es importante tener una marca personal en tech, sobre todo para las mujeres. Quiero poner énfasis en la industria tech, la industria tecnológica, una industria tan masiva y competitiva. Y sumado al factor de que las mujeres en la industria estamos subrepresentadas, lamentablemente, es muy importante que construyamos una marca personal. El concepto de marca personal no solo aplica a la industria tech, obviamente, aplica a todas las industrias y a todos los rubros. Y hoy en día tenemos una presencia digital tan fuerte, tenemos que aprovechar también esa posibilidad que tenemos de conectar. Y sin la necesidad de exponernos, hay mujeres y hay personas que no les gusta el tema de la exposición en redes. La construcción de una marca personal no se trata tanto de la exposición, sino de dejar una huella y de cumplir con objetivos. Y hoy se dice que si no estamos en redes sociales, como que no existimos, y en realidad no es tan así. Y lo que tiene de lindo también es que tenemos la libertad y la flexibilidad de elegir cuáles son los canales por los cuales vamos a conectar y a comunicar. Y bueno, una marca personal, ¿qué es una marca personal? Es el proceso de definir y promocionar lo que nos representa como personas, y es el resultado de las experiencias, las habilidades y los valores que nos diferencian, que nos hacen únicas. Y quiero hacer énfasis en la palabra diferenciación, ya que se trata de mostrar cuál es nuestro diferencial, ¿verdad? Qué es lo que nos hace únicas como profesionales y como personas, en la forma de relacionarnos y en nuestro conocimiento, ¿verdad? ¿En qué me beneficia tener una marca personal? Por un lado, obtener más reconocimiento en el sector profesional, me va a ayudar a conseguir más clientes o a cambiar de trabajo, por ejemplo. Voy a poder transmitir mis conocimientos con otras personas y voy a ganar visibilidad global, ¿verdad? La marca personal está como enmarcada en ese conjunto, ¿verdad? De cosas que tenemos que hacer para tener presencia, ¿verdad? En el mundo profesional, por ejemplo, nuestro currículum, nuestra hoja de vida, como se le dice, las redes sociales, nuestro portfolio, y la marca personal. La marca personal que está referida a eso que yo digo y a eso que hago también de cara a mi red de contacto, digamos. ¿Por dónde empiezo a construirla? El paso número uno y fundamental es tomarte tu tiempo para descubrirte y para conocerte, ¿verdad? Nadie puede construir una marca personal si no reconoce bien cuáles son sus virtudes, sus fortalezas, ¿verdad? Entonces, inviertan tiempo en esto, en descubrir quiénes son y qué pueden aportar, ¿verdad? Una marca personal es un proyecto que se va a transformar y va a evolucionar de acuerdo a ustedes que crecen en sus carreras, ¿verdad? Entonces, la marca personal es algo que tiene que empezar con bases sólidas, que usted tiene que conocer bien qué es lo que las define y en qué son fuertes, ¿verdad? Acá hay un trabajo de retrospectiva fuerte y de reconocer cuáles son mis virtudes y mis defectos, ¿verdad? Cuáles son esas áreas que tengo que mejorar también. Y acá no se trata ni de engañarnos ni de crear una marca personal de una persona que no somos, sino de que refleje nuestra esencia, ¿verdad? No se trata de inventar una marca, sino de resaltar qué nos hace únicas, conocer mis virtudes y aceptar mis defectos, ¿verdad? Y sobre todo entender que la construcción de esta marca personal y este trabajo que yo voy a hacer va a ser para cumplir una serie de objetivos que me voy a plantear. Entonces, ¿qué me impulsa a mí a crear una marca personal? No se hace porque sí. Yo tengo que tener un propósito, tengo que tener objetivos y tengo que tener una motivación, ¿verdad? Algo me tiene que impulsar a ello. Entonces, por ejemplo, me tengo que preguntar quién soy hoy, yo, hoy en día, ¿verdad? Y qué quiero lograr con mi marca personal. Por ejemplo, en mi caso el propósito es, bueno, quiero ser referente en tecnología y género o, por ejemplo, quiero ser referente en un área técnica, en DevOps, por ejemplo, ¿verdad? Mi objetivo, por ejemplo, los objetivos tienen que ser SMART, para quien no conoce qué quiere decir SMART, es el acrónimo de un objetivo que es específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Los objetivos que me planteo los tengo que poder medir. Por ejemplo, conseguir un trabajo en un periodo de tres meses, ¿verdad? Es un objetivo que puedo medir y que tiene un tiempo de caducidad, digamos, ¿no? Una motivación, por ejemplo, puede ser, en mi caso, una industria tech más inclusiva, ¿verdad? Es como ese sueño que tengo, ¿verdad? Es eso que me motiva realmente a cumplir mis objetivos. Volviendo un poco a ese ejercicio de conocerse. ¿Qué me hace valiosa? Me hacen valiosa mis conocimientos, mis pasiones, mis hábitos, la forma en la que comunico, mi carisma, mi trayectoria, ¿verdad? Y aquí cuenta todo, cuenta lo que me hace valiosa como profesional y como persona, ¿verdad? Por ejemplo, soy una apasionada de los deportes, soy una apasionada de conectar, tengo habilidades para escribir, para comunicarme, tengo carisma, ¿verdad? Conecto con las personas, en fin, todo eso que me hace única es válido y es lo que tengo que resaltar en mi marca personal. Algo fundamental, tengo que definir el público objetivo. ¿A qué está dirigida mi marca personal? Tu marca personal es como tu producto, ¿verdad? Tenés que proponerte pensar en una audiencia, ¿verdad? Por ejemplo, pueden ser los reclutadores, pueden ser profesionales del mismo nivel, pueden ser CEOs, pueden ser empresas, pero tengo que tener definido a quién me dirijo con mi mensaje. En torno a la voz y la imagen es algo muy importante también. Voy a hablar de forma formal, de forma informal, voy a tener un branding, voy a tener una paleta de colores, un logo, ¿verdad? Eso también va a ayudar a dar forma a esa marca personal. Y después, algo no menor, detectar esas entidades, personas, organizaciones que influyen sobre mi marca, ¿verdad? Si bien no es mi público primario, son esas conexiones que yo quiero hacer igual y que van a influir en mi marca personal. Puede ser personas que potencian mi marca personal, comunidades, empresas, influencers, etc. ¿Cómo conecto? Y esto es como la parte crítica, y acá vienen muchas mujeres sobre todo a decir soy tímida, no me gusta hablar frente a cámara, o no me gusta hablar en podcast, tengo que tener habilidades para escribir, tengo que escribir un blog por semana, o no, no, nada de eso. Acá se trata de, de acuerdo a tu personalidad, y de acuerdo a lo que tengas ganas de hacer, y también a ese plan que vos te traces. Porque quizás hoy en día tú no estás lista para participar de un podcast, o para dar un webinar, o una charla, pero quizás uno de tus objetivos sea estar lista dentro de seis meses, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí también sean honestas, y no sean tan duras con ustedes mismas, ¿verdad? Anímense también. Lo lindo de esto es que hay flexibilidad, se puede conectar de varias maneras, ¿verdad? Se puede conectar, por ejemplo, enviando una solicitud para contactar con el CEO de una empresa, o con un manager, ¿verdad? O con una persona que yo creo que me va a servir tener en mi círculo, ¿no? Entonces, construir mi red de contactos, opinar en posteos de interés de otras personas, redactar mis opiniones sobre tecnología, sobre tendencias, y acá también apuesten al microblogging, ¿no? Puede ser una idea súper potente y poderosa, en pocas palabras, ¿verdad? Compartir publicaciones de personas influyentes, compartir noticias sobre tecnología, participar de foros, participar de podcasts, brindar una charla, un webinar, ¿verdad? Para quienes les gusta hablar, por ejemplo. Pero lo lindo y la buena noticia acá es que pueden elegir las formas de las que quieren conectar. Entonces, para trazar una línea de tiempo, ¿verdad? Primero, punto número uno, reconocer tu valor, identificar tu público objetivo, definir cómo comunicas y definir las formas en las que vas a conectar, y definir objetivos medibles. Eso es fundamental, ¿verdad? Y ahí, ese iconito de abajo, ustedes pueden iterar y pueden tener objetivos nuevos dentro de tres meses, dentro de seis meses, el año próximo. Eso es totalmente flexible también. Los objetivos que se plantean hoy no van a ser los que se plantean el día de mañana, y eso es totalmente normal, y así es como tiene que ser, ¿verdad? ¿Y ahora qué? Luego de que tengo toda una estrategia, ¿qué pasa ahora? Hay que tener paciencia. Mujeres, los resultados no se logran de un día para el otro. Constituir una marca personal requiere de tiempo, requiere de trabajo, y a medida que su estrategia se vaya puliendo, van a ver que se van a acercar más a sus objetivos, van a ver que cada vez más personas van a confiar en ustedes, que las van a reconocer, y bueno, todo eso lleva tiempo, no sea de un día para el otro, pero la paciencia acá también es fundamental para no también caer en ansiedades, y bueno, y nada de eso que nadie quiere. Entonces, tengan mucha paciencia, y bueno, decirles que es muy lindo trabajar en la marca personal, dediquenle tiempo, amor, y dediquen tiempo a reconocer cuáles son sus fortalezas. Así que nada, muchas gracias por este tiempo. Si quieren seguir hablando sobre el tema Profundiciar, me escriben en mis redes sociales, ahí estoy presente en X y en LinkedIn principalmente, pero bueno, muy contenta y agradecida de haberles invitado a esta charla hoy, y nos vemos. Gracias.